Es la bandera azul para que se corra porque ahí viene el puntero, viene Carlos Zahid Está indicando a Ricardo Ayala que lo pase por el lado derecho Y Twister tiene que hacer un zig zag Carlos Zahid, Twister está en el lado interno Carlos Zahid lo puede sobrepasar Hay un roce, si, hay un roce en el neumático izquierdo delantero Por parte del auto de Rolfo Maldonado No lo puede llevar, si, el vehículo está averiado, está demasiado lento Para poder estar en la pista, pasaba Enrique Sarabia Que él tiene que ir a buscar a Carlos Zahid para definir el campeón de la categoría GT1 Serios daños en el vehículo de Twister Maldonado Así también serios daños en el carro de Macu Morales Que se detenía Piz para poder reparar y continuar en pista El puntero impecable sin ningún problema Y con un muy buen ritmo es Carlos Zahid Viene con ya una ventaja en puntos en la categoría GT1 Si, si, así quedará como campeón 2009 Eric Samayoa ahora está en la punta de la categoría GT3 Eric Samayoa que estuvo compitiendo recientemente en Alemania en el Nürburgring Ahora de regreso está agarrando la punta de la categoría GT3 Facundo Casse está en la segunda posición Este mandado sigue en pista y ya se le sacaba bandera de reparación El vehículo está muy dañado para que pueda seguir en competencia No lo puede llevar José Jorge Iturbide sigue en pista mojada Este vehículo es muy confiable Se le acercaba a Diego Cuestas Que había hecho un trompo y se le había escapado de la lucha Con Cromwell Cuestas Ahora sí, Carlos Zahid Con muy buena ventaja Contra Quique Sarabia sigue marcando el primer lugar Si llega a ganar esta competencia ya quedaría como campeón de la modificada Inclusive si quedaba en segundo lugar también ganaría con la pole position Enrique Sarabia está haciendo todo lo posible No se va a hacer dar una buena pelea Y Jacinto Peinado sigue también en pista Nuestro invitado de República Dominicana Muchas gracias por su presencia Jaco Morales ahí vemos que estaba abajo del carro Eso quiere decir abandono en automobilismo Diego Cuestas pasaba de largo en la recta principal Tenía que regresar a reincorporarse Había problemas de avidencia Ya había hecho un trompo Y en esta ocasión aparentemente tuvo problemas en el frenado Tenía que irse por el auxiliar Enrique Sarabia continúa dando batalla La pista está muy mojada Enrique sabemos que ha dado todo esta temporada Una temporada durísima Una vuelta, una vuelta para que se acabe ya la temporada Una vuelta para Carlos Zahid y Enrique Sarabia Para que definan de una vez Aquí hasta que el banderazo cae Nada se ha dicho Sigue Carlos Zahid Marcando ese ritmo impecable Impecable Que fin de semana Marcó el récord de pista Lo trajo hacia Guatemala nuevamente Ahora en este campeonato centroamericano Hará dupla con Milo Valverde El próximo 26 de septiembre Espérenlo Enrique Sarabia ya lo tiene Ya está más cerca de Carlos Zahid Logrará sobrepasarlo Tiene que hacer el resto de las curvas impecable Para que le pueda alcanzar Hay un grupo de rezagados Vamos a ver que ocurre Sigue Carlos Zahid Va muy cauteloso Carlos Maneja Muy fino Para que el vehículo no se le deslice Es la última vuelta Cromwell cuesta Miren la distancia La habían sacado Cromwell había apostado por las llantas slicks Finalmente la pista no se secó Al revés Se mojó más Teníamos un abandono Era Facundo Casse Tenía una avería en el motor Y lamentablemente tenía que abandonar Abandonada la íntegra de Facundo Casse Carlos Zahid Ahora sí Banderazo de cuadros Victoria para Carlos Zahid Y el Team XS El nuevo campeón nacional de la GT1 Se llama Carlos Zahid Y mire que cerca que llegó Enrique Sarabia Muy cerca Felicitaciones también a Enrique Sarabia Por una excelente temporada Erick Samayoa Agarraba el primer lugar de la categoría GT3 Erick Samayoa En lluvia Sigue siendo impatible Agarraba la bandera a cuadros Erick Samayoa Felicitaciones a él Y a todo su equipo que ha trabajado muy duro Cromwell Cuestas Entraba muy despacito Porque la pista estaba muy mojada Agarrar ese tercer lugar También felicitaciones a él Por ese coraje de haber salido con emoticos slicks José Jorge Turbide Ganaba la categoría GT2 Y más atrás Venía Jacinto Peinado Llegándose el segundo lugar de la GT2 Felicitaciones a todos Y nos vamos con el comentario De los protagonistas Y bueno, lamentablemente Tuvimos un par de roces Especialmente el más difícil fue con Mako Pero mi equipo se puso las pilas Ahí nomás se arreglaron el carro Para el segundo hit Salimos de pit Con las gomas frías y todo Logramos hacer un buen resultado A pesar que el motor En la última vuelta Falló Déjame agradecer Porque hay mucha gente Que tengo que agradecer Porque estamos Primero en el campeonato ahorita A Michelin A Seedbol A Castrol A Honda A Grúas Manny A IFA Muchas marcas están atrás nuestro Gracias a mis amigos Fernando Luna me ayudó ahora Tengo a Hiperllantas Tengo a Importadora Sanchinelli Tengo a muchos amigos Que les tengo que agradecer A todos mis patrocinadores Se podría decir que Dios me bendijo Porque hubo agua Puse radiales Me la jugué Porque empezó a quedarse El clima sin agua Salí con radiales Creí que iba A terminar de último Y terminé segundo Gracias a Dios Bueno gracias a Dios La estrategia funcionó Estábamos entre que Radiales Slicks Dije radiales A full y lo que venga Si no tengo que agradecer Mucho a Euromoys Que es de los que más Ha confiado en mi Eurojaponés Pues Motul Que siempre está ahí Apoyándome En todo Bueno yo creo que Tú me has conocido En este par de años Y has visto que yo me juego todo Entonces yo dije No tengo nada que perder Mucho que ganar Estaba aclarando Estaba dejando caer lluvia Y salí con seco Y no sé si viste Que a un cuarto de carrera Empezó a secar Y empezamos a hacer buenos tiempos Pero lamentablemente La lluvia no nos favoreció Al final Y todavía aún quedamos en tercero Pero con el carro entero No trompeamos No nos pasamos en una frenada Y la verdad es que Recuérdate que la carrera pasada No corrió Estaba de viaje Pero le dimos vuelta Al carro ahorita Para el centroamericano Eso vamos a hablar ahora El centroamericano ¿Cómo lo ves? Es un gran reto Tengo un buen carro Para Guatemala Conozco Dominicana Ya he corrido ahí Y a Costa Rica Le fascina este auto Tú lo sabes No sé si quieres agradecer a alguien Sí, primeramente Adiós pues Porque realmente Él nos ha traído hasta aquí Y luego lógicamente Volvo, Grupo Los 3 Móvil 1 Software Banco Proamérica Y Nice Que nos apoyaron En todo el año ¿Verdad? Salimos a dar Todo lo que pudimos Sabíamos que la teníamos Complicada Teníamos un fuerte Contrincante Como lo es Carlos Y todo su equipo Que hicieron un excelente trabajo Batallamos hasta el último out No se nos dio Muy contentos Satisfechos El equipo Un excelente equipo Batallamos hasta el final Esperamos que nos dé el campeonato centroamericano Por segunda vez Saldremos a defender el título Sabemos que la tenemos complicada Pero vamos a darlo todo En el centroamericano Quique no se dejó Hasta el último out Fue imposible Jamás descansé En ninguna de las carreras Creo que el mejor campeonato Que he ganado ¿El equipo Cómo se siente? Bueno El equipo Aparte de ser Para mí Uno de los equipos Más profesionales Con gente del área Lo más agradable Del mundo Estoy fascinado Con mi equipo Con los mecánicos de Guatemala Fascinado Con los hermanos Valverde Creo que vamos a hacer un equipo Para divertirnos En el campeonato centroamericano A todos sobre las ruedas Siempre les tengo que dar Un agradecimiento Todo el año Me apoya Muchas gracias A todos los fanáticos Y a todos sobre las ruedas ¿Qué hay de los sponsors Que también están ayudando? No, definitivamente Motul Seguros GIT Y AISBA Muchas gracias Gracias por todo